Y siguiendo con información de la Universidad de Antioquia, se conoció un video ciudadano que registró el momento en que algunos encapuchados pararon durante casi 10 minutos la fiesta de la familia que se realizaba ayer en la noche. Según algunos asistentes, los encapuchados interrumpieron la presentación del combo de las estrellas y criticaron a los asistentes por estar de fiesta cuando la universidad pública está en paro. Ante las recriminaciones y gritos de algunos de los asistentes, los encapuchados amenazaron con dañar los micrófonos y suspender definitivamente la presentación ahí escuchamos. Al cabo de casi 10 minutos de escuchar el mensaje de los encapuchados, estos descendieron del escenario y la fiesta pudo continuar. Gracias.